En algunos sectores de la vía Biblián-Chut estuvo cerrada al tránsito vehicular. En el sector Los Pinos quemaron llantas con el fin de obstaculizar el tránsito. Asimismo en otros sectores cercanos a Biblián, lo propio. Lo que piden es que el presidente de la República revea las medidas económicas implementadas días atrás. Y eso el presidente no hace en cuenta, nosotros por eso nos reunimos todas las agrupaciones indígenas para pelear por el bien de nosotros, por el bien del país, por el bien de nuestros hijos. Para que algún día nuestros hijos tengan un futuro mejor y vamos a estar aquí hasta que los altos dirigentes nos digan que hay un diálogo. Pero más seguro que Lenín Moreno, ya no te queremos, el pueblo ya no te quiere, estamos hartos de tanta corrupción. Lo que es Inganilla, Molbó, Cañar, Tambo, Suscal y todo para allá. Tras cosas del día seguirán unirse más personas que no pudieron asistir por ahora y de aquí nos vamos de largo, no hay paso. Pues no quisiéramos hacer pero el gobierno no nos da otra alternativa. Seguiremos pie de lucha. ¡Viva el pueblo ecuatoriano! ¡Viva! Transportistas mostraron su molestia al no poder movilizarse de un lugar a otro a través de esta carretera. Me fui hoy en la mañana a la policía para preguntar si hay o no hay paso, pero el señor que llegaba en un motorizado me dice que sí, el paso hacia Cañar está despejado. He emprendido mi viaje. Me dieron esta noticia hace ya una hora atrás. Cogí la vía que se va para Charón Ventanas pensando en llegar para Cañar, pero en la parte alta ya están tapados prácticamente todos los ramales que conducen hacia Cañar. Con esto quiero decir que prácticamente no hay posibilidad de llegar a Cañar. En esto sí quisiera llamar la atención a dichas autoridades, los que tienen que ver con este asunto, que al menos no mientan, o sea que no tergiversen las ideas, porque todos dicen lo contrario. Ahí cuando se preguntan a la policía dicen que están pasando los carros normalmente, que hay transporte normalmente. Uno se viene a la carretera, pero eso no es cierto. Entonces, sencillamente comunicarles que prácticamente ahora llegar a la ciudad de Cañar ya está imposible. Mire, estamos aquí en este paso, que ni siquiera es un paro representativo, que algo vamos a prácticamente obtener. Pues no, sencillamente es una forma de obstaculizar y de allí decirles prácticamente o pedirles a los señores de la policía que vengan y hagan algo. A decir de Martín Arcentales, está a favor con el paro y de acuerdo con el rechazo a las políticas económicas presentadas por el presidente. Y está muy bien hoy este paro, ¿por qué? Porque sube el combustible y sube todo. Y los ministros dicen que va a controlar en los mercados todo producto, lo que sale. Entonces no, pues todo va sobre ruedas. Entonces si sube el diésel debe subir todo. Y con gusto yo dejé mi camión en Suscal a apoyar al paro. No estoy aquí, pero en Azogues también veo la gente que todos están andando, todos están trabajando, pero es mal hecho, porque todos debemos unirnos y que esto se aclare, haya una solución pronto, porque todos queremos trabajar. Esto debería ser, todos debemos unirnos hasta el último, porque todo logro se consigue con la gente indígena, con la gente que lucha. Alcaldes, presidentes suben a los altos mandos y una vez que llegan allá, les dan la patada a la pobre gente indígena. Otro sector afectado es la vía rápida Azogues Cuenca, sector Suyín. Allí miembros del Seguro Social Campesino, a través de árboles y rocas, cerraron la vía. Recibimos este paquetazo del gobierno nacional, entonces nosotros no estamos de acuerdo, porque todos estamos en contra del gobierno. va a dar este paquetazo, va a subir los pasajes, va a subir la comida, va a subir, y los niños, ¿con qué pasaje? Hay madres de, hay madres de escasos recursos. Y también, tratando de seguro campesino, han subido el 20% al IES. Entonces nosotros sabemos pagar, pagamos 2,31 centavos. Ahora toca de pagar 5 dólares con 30 centavos. Entonces eso no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos ganado en la Constitución, en el artículo 333, 73, tenemos ganado como campesinos. Nuestro líder, nuestro, en aquellos tiempos, en 98, que luchó Luis Alberto González, sacó, puso en la Constitución, pero no ahora para que vengan a pisotear. Nosotros cultivamos y servimos a la ciudad. Por eso nuestro seguro campesino es solidario. Es solidario porque servimos a la ciudad. Entonces, por eso aportan el 0.5% de las empresas privadas, empresas de ISFA, ISFOL y seguro general, todos ellos aportan, somos solidarios nuestro seguro social. No somos remunerados nosotros, somos pobres campesinos. Entonces, ¿en qué forma? Y nosotros tenemos derecho. Con las resoluciones 516 es el aporte unificado y aporte diferenciado. Para Noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.